Gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Comités Organizador y Científico. Y para mí es un honor estar en este foro con muchos compañeros y compañeras. Yo soy miembro de la SEMFIC y tuve una responsabilidad de internacionalizar SEMFIC y es un honor para mí poder estar hoy aquí. Y también tengo que ser sincero, yo soy el telonero hoy, porque la persona que va a explicar el contenido sustancial es Cristina Collis. O sea, yo cuando me propusieron hablar de esto, dije, la persona que sabe y quien ha estado trabajando y desarrollando la herramienta, justamente es Cristina y que creo que es de recibo, que pueda ser ella quien les explique el contenido. Yo soy el director de una agencia y para eso lo que tengo que hacer es facilitar de que personas con talento tengan la posibilidad de poner al servicio de la sociedad herramientas que valgan la pena. En este caso, esta charla coincide muy bien si lo miramos en términos de ecuación, que Cristina hablará en estos términos, o también, como si en estos días coincide con el Congreso de la Asociación de Colombistas de la Salud, si lo miramos en términos de función de utilidad de lo que yo voy a hablar y lo que vamos a hablar con Cristina, es que aquí se ha hablado, tanto sea Santiago, Tomás, Luis como Catiana, de una serie de elementos como la cobertura universal, cartera de servicios, equidad, determinantes sociales de la salud, atención centrada en las personas, que esto es importante, pacientes, cuidadoras y cuidadores, y el entorno más próximo de las personas. Pero no quiero olvidar profesionales, y aquí sí que os quiero transmitir, con mi experiencia internacional, que los profesionales españoles de atención primaria son de los mejores cualificados del mundo, esto es una garantía también de seguridad, y su capacitación es envidiable. Están dotados, de una cosa que se ha comentado aquí, de habilidades comunicativas, y sobre todo con su cualificación y capacitación pueden dar respuesta a la seguridad de lo que estamos hablando hoy aquí. Y finalmente quedaba una parte que quiero vincularla, que es para que estos profesionales tengan esta capacidad para ser resolutivos, necesitamos respeto a ellos. Y el respeto, en términos de aquí muchos de vosotros me entenderéis, es que dispongan de tiempo, que dispongan de las capacidades para poder ejercer lo bien formados que están estos profesionales. Esto forma parte del debate que hay detrás de lo que vamos a exponer. Para esto, nuestra parte de exposición irá centrada más hacia la financiación, pero financiación basada en la dotación de recursos, sobre todo, ¿para qué? Para una mejor escucha, para una mejor decisión compartida con este paciente informado y justamente para una toma de decisiones de forma segura. Como ya he comentado, quien va a entrar en el tema será más Cristina. Yo lo que quiero hacer es poner un encargo que recibimos, justamente recibimos unos del Servicio Catalán de la Salud, con un mandato, esto sí, del consejero de Salud de la anterior legislatura, Toni Comín, con una obsesión para afrontar los temas de desigualdades sociales y en salud de la población de Cataluña en este caso. Os explicaré un poco el contexto del encargo, el encargo en sí, y después Cristina entrará en la construcción del índice de privación, la revisión del modelo de financiación de los equipos de atención primaria y finalmente unas reflexiones finales. Como podéis ver, el contexto del encargo no es un contexto aislado ni a Cataluña ni a España, es justamente un contexto que se gestó con la crisis económica, recesión para unos países y freno del crecimiento en otros, no todos tuvieron crisis, y esto lo que gestó es evidencia, evidencia en que hubo un incremento de la población por debajo del umbral de pobreza y segundo hubo una precarización de la clase media, casi insólito en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y ante esta preocupación por efecto de la crisis y justamente en la salud de las personas, distintas organizaciones e iniciativas de análisis tanto a nivel europeo como a nivel estatal. Y en Cataluña, a través, se gestó, se creó lo que era el observatorio de salud y crisis justamente para analizar qué estaba pasando el impacto de la crisis con los resultados de salud de la población. Para ello, os invito a entrar en la página web de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña, ACUAS, porque producimos tres informes. Uno de ellos está a punto de estar traducido al inglés y al castellano y, sobre todo, es un informe que es casi uno de los pilares de lo que vamos a hablar hoy. El informe se lo presenté a Michael Marmot y me dijo que esto lo quiero yo en inglés. Y entonces, bueno, nosotros normalmente no es nuestra primera lengua ni la segunda. Entonces, esto es un esfuerzo que haremos, lo traduciremos al inglés y a disposición de quien lo quiera. El informe, que creo que vale la pena que le dediquéis un tiempo, va sobre desigualdades socioeconómicas de la salud y la utilización de servicios sanitarios públicos en la población de Cataluña. Esto puede parecer un título muy genérico, pero la gracia de este ejercicio que se hizo es que tratamos datos individualizados de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Incluimos el nivel de copago farmacéutico, las prestaciones económicas del sistema de seguridad social, información de la salud de las personas y, finalmente, utilización de servicios sanitarios. Una de las conclusiones de este estudio es que la pobreza presenta patrones territoriales, incluso dentro de Cataluña, entre distintas comarcas e incluso en comarcas vecinas y en áreas básicas de salud, que en otras zonas de España se llaman zonas básicas de salud. O sea, que hay estos distintos patrones y una de las cuestiones que nos surgió es que tener en cuenta el nivel socioeconómico de los territorios en la asignación de los recursos es necesario para evitar que la privación social también acabe asociada con un empeoramiento de la atención sanitaria. Por eso, y como os he dicho antes, desde el Servicio Catalán de la Salud, a través del mandato explícito del consejero Toni Comín, en la anterior legislatura, nos hicieron llegar, nos dieron un encargo. Y el encargo era revisar una fórmula que ya existe de distribución del presupuesto para la asignación de recursos económicos en los equipos de atención de primaria. El objetivo sí que tenía que ver con esta reflexión que he comentado antes, la evidencia, por eso estamos hablando de evidencia a acción, es reforzar la equidad territorial en la asignación de recursos teniendo en cuenta la relación entre la pobreza y presión asistencial. Entonces, el objetivo específico sí que era construir un índice que refleje estas diferencias socioeconómicas entre territorios, áreas básicas, zonas básicas, y los requisitos de este índice y de la nueva fórmula eran fáciles de interpretar. Segundo, representativo a nivel de área básica de salud, no agregado a comarcas, no, a nivel, lo que impacta realmente es a nivel de equipo de atención primaria a área básica de salud. Posibilidad también de actualización periódica, hay flujos de población internos en Cataluña, está pasando, y validez en ambientes urbanos y rurales, que no nos fijemos solo en algunas zonas urbanas o aisladas, sino que tenga un componente más global en toda Cataluña. Esta es mi parte como telonero de la presentación, y ahora sí que doy la palabra a Cristina, que entrará en el detalle, y es justamente esto, para pasar de la evidencia a la acción, porque detrás de la palabra recursos, nosotros lo que sí entendemos son recursos de personas para ofrecer mejor asistencia a los equipos. No estoy hablando solamente de recursos económicos, para tener más personas necesita recursos económicos. Y este sí que es un cambio de paradigma que hemos introducido en Cataluña, justamente, y partimos de un umbral que no se mueve, lo que tenemos ya lo tenemos, y este umbral es a partir de aquí, demos a quien lo necesite más, acorde con este análisis, más recursos a quien más lo necesite, con datos objetivos. Entonces, voy a dar la palabra a Cristina, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Toni. Muchas gracias al Comité Organizativo. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí hoy. Como bien ha dicho Toni, en el momento en que nos plantearon desde la Consellería y desde el Servicio Catalán de la Salud, que querían en primer lugar un índice para poder medir el nivel socioeconómico de cada una de las áreas básicas de salud y luego poder hacer una revisión de la forma como se distribuía el presupuesto de salud en Cataluña, lo primero que se nos planteaba era la idea que se ha repetido aquí muchas veces de que tenemos que poner los recursos en base a las necesidades. Y nosotros sabemos que en los diferentes territorios tenemos diferentes necesidades. Es decir, si nosotros repartimos los recursos de forma igual en todas partes, pues esto genera una gran injusticia, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades de salud y, por tanto, tienes que poner más ahí donde hay más necesidad. Si tú no pones más donde hay más necesidad, estás generando iniquidad y estás siendo injusto. O sea, si ya de por sí la sociedad es injusta, lo que no podemos hacer es nosotros aumentar esta injusticia tratando a todo el mundo por igual. Entonces, nuestra idea fue… La verdad es que para mí fue fantástico que me dieran esta oportunidad de poder hacer este cálculo de este índice de privación y luego poder hacer la revisión de la fórmula de asignación de recursos. Bueno, y como nunca eres el primero en hacer nada, por suerte, pues tuve muchas personas en las que inspirarme, ¿no? Lo primero que hice fue ver diferentes índices de privación que se han ido calculando. El NHS, el Reino Unido, ha sido pionero en índices de privación y me miren los índices de privación. Hago una pequeña aclaración. Hablaré de índice socioeconómico, índice de privación… Viene a ser todo lo mismo, ¿vale? Voy a hablar de una cosa y de la otra, al final es lo mismo. A lo que iba. Miré diferentes índices, básicamente los que se habían calculado en el Reino Unido y luego me fijé muy especialmente en un índice que en España ha tenido un impacto muy grande que ha sido el índice MEDEA. Yo no sé qué tal el conocimiento que tienen ustedes del índice MEDEA. Es un índice que nosotros hemos utilizado mucho. Nos ha servido muchísimo incluso ya para distribuir recursos. Nos ha servido muchísimo también para identificar zonas de especial pobreza y, por tanto, zonas donde se tiene que intervenir. Y, claro, es que era impensable que no nos miráramos el MEDEA. Entonces, la pregunta sería, ¿y por qué no utilizabais el MEDEA? Dado que existe, ¿no? Como ha dicho Toni, se nos pedía, en primer lugar, un índice de todas las áreas básicas de salud de Cataluña y el MEDEA no está parado de las áreas básicas de salud. Pero, bueno, se podía haber calculado. Se podía haber, ahora sí. Se podía haber calculado. El otro problema que planteaba el MEDEA, que igual también se ha resuelto, era el hecho de que se calculara con datos censales implicaba que solo se podía actualizar cada diez años. Esto es un ritmo de actualización un poco lento. O sea, para que os hagáis una idea, ha pasado toda la crisis económica o la parte más dura de la crisis y el MEDEA no se ha podido actualizar. Luego, hemos visto que no es tan grave. Luego hemos visto que no es tan grave. Pero no se pudo actualizar, con lo cual estábamos todos intranquilos. Pero no es tan grave. Y, en tercer lugar, había la duda de si el MEDEA funcionaba bien en zonas rurales. Entonces, fue cuando dijimos, va, nos lanzamos, intentamos hacer un índice, a ver qué sale. Ya os avanzó algo, se parece mucho al MEDEA. O sea, yo me quedé muy tranquila porque cuando acabé, calcule la correlación con el MEDEA, era del 0,89, brutal, cuando estás trabajando con datos poblacionales. Y pensé, pues, fantástico que vayamos todos en el mismo, en la misma dirección. ¿Qué variables tuvimos nosotros en cuenta? Para los que conocéis el tema de los índices de privación, ya lo sabéis, que los índices de privación se construyen a partir de indicadores. Lo que se hace es agregar varios indicadores en un único indicador sintético, que los sintetiza a todos. Entonces, estos indicadores, los que nosotros, quizá la innovación que nosotros aportamos al índice, fue el hecho de utilizar indicadores de renta, porque nosotros teníamos los datos del copago farmacéutico que antes no había. A partir del 2012, hay indicadores de renta del copago farmacéutico individuales y, por tanto, los podemos utilizar. Por tanto, podemos saber, para cada BS, qué porcentaje de población está exenta de copago farmacéutico. Y para que me entendáis, esto es gente que está cobrando rendas mínimas de inserción, rendas activas de inserción o que ha acabado con el subsidio de desempleo. Esto es gente muy pobre. O sea, territorios que tengan un elevado porcentaje de personas exentas de copago farmacéutico significa que son territorios donde hay un alto nivel de pobreza. También miramos porcentaje de personas con renta inferior a 18.000 euros, que, como curiosidad, esto es lo más habitual en Cataluña. O sea, a mí me parecía que lo más habitual en Cataluña era estar entre el grupo de 18.000 y 100.000. Pues no, lo más habitual en Cataluña es estar en el grupo de menos de 18.000. Muy fuerte, ¿eh? También miramos el porcentaje de personas con renta superior a 100.000. Esto era para ver como si dijéramos la otra cara de la moneda. Miramos el porcentaje de personas con ocupaciones manuales. Se entiende que para cada vez. Porcentaje de personas no ocupadas. Y aquí deberíamos haber mirado porcentaje de personas desempleadas, pero no teníamos este dato. Entonces, tuvimos que mirar no ocupadas, que es diferente. Porcentaje de personas con nivel de instrucción insuficiente. Porcentaje de personas sin estudios secundarios obligatorios. Porcentaje de personas con nacionalidad de un país en vías de desarrollo. Bueno, todo lo que veis aquí, ¿no? Personas de más de 64 años en hogares unipersonales. Mortalidad anterior a los 75 años. Y hospitalizaciones potencialmente habitables. Estos fueron todos los indicadores que consideramos en un primer momento. Y lo que hicimos era ver qué efecto tenían estos indicadores en la utilización de servicios de la atención primaria y la complejidad clínica. Y esto ya nos dio alguna información sobre qué indicadores podían ser más relevantes. Sorprendentemente, nos dimos cuenta que el porcentaje de renta inferior a 18.000 o las ocupaciones manuales están muy relacionadas tanto con el porcentaje de población atendida en la atención primaria como el número de visitas que hace la gente. En cambio, la pobreza extrema está más relacionada con la complejidad clínica. O sea, aquí vive un tema muy curioso. Y fue cuando nos empezamos a plantear si los territorios donde hay más pobreza extrema se hace una utilización diferente del sistema sanitario. Que igual, bueno, era un tema que nos parecía interesante. Lo que vimos aquí al final, básicamente, es que había determinados indicadores que no íbamos a considerar porque no tenían demasiada relación ni con la utilización de la atención primaria ni con la complejidad clínica. Así como inciso, porque ya se ha comentado, justamente también vimos que existe una correlación negativa. Lo veis en nacionalidad de un país en vías de desarrollo. Lo que decíamos de que los inmigrantes utilizan menos los servicios es verdad. Por eso decidimos quitarlo, porque si esto lo incluimos en una fórmula de financiación, implicaría que acabaríamos pagando menos a los territorios con más inmigración. Y sería un desastre, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, porque se tiene que hacer más comunitaria. Con lo cual, decidimos quitarlo. Al final, estos son los indicadores que conforman el índice. El índice se calcula por una técnica que se llama análisis de componentes principales, que no viene al caso. Es una técnica que forma parte de un grupo de técnicas que se llaman de reducción de la dimensionalidad. Y que simplemente lo que hacen es coger varia información y sintetizarla en uno, dos, tres variables que explican toda la información precedente. Y, a partir de aquí, veis el cálculo del índice socioeconómico, que no es nada más que una combinación lineal, si veis en el cuadradito, una combinación lineal de las variables que he dicho antes. Simplemente multiplicaciones y sumas. Es muy sencillo. ¿Vale? A más índice de privación significa más pobreza. O sea, si una vez se tiene un índice de privación muy alto, significa que es más pobre. ¿Vale? Y aquí ya podéis ver a Cataluña clasificada según el índice de privación. Y si avanzamos, pues podemos ver por territorios. Por ejemplo, en Barcelona identificamos territorios como San Roque, Sabadell, Serra, Mataró, Ronda Gatasa, San Adrián, Vasos, La Mina. Bueno, a mí me gustó mucho porque esto hizo aflorar territorios de los que normalmente hablamos menos. Porque hay territorios que ya son famosos por el hecho de ser pobres. O sea, sabe mal decirlo así, ¿eh? Pero hay territorios que cuando tú hablas de pobreza y territorio, la gente le viene a la cabeza según qué territorios. Y según cuáles los olvida. Tener esto nos obliga a hacer una mirada un poco más objetiva. Y ver que no solo son los territorios famosos por ser pobres los que necesitan más atención, sino que también hay otros territorios que necesitan más cuidado y de los cuales hablamos mucho menos. Bueno, Barcelona, Girona, Girona, la zona de sal es muy importante, Lleida, Camda, Tarragona, Cataluña Central, Terras de Alebra. Esto, lo que decía antes, la relación entre nuestro índice y el MEDEA es brutal, funciona muy bien. Es decir, en este sentido vamos completamente alineados. Y bueno, aquí es básicamente cómo se reflejó nuestro índice en la fórmula de financiación de la primaria. La financiación de la primaria en Cataluña, para que os hagáis una idea, un equipo de atención primaria recibe un 95% de su presupuesto, que es una parte fija, y un 5%, que es una parte variable relacionada con incentivos, con objetivos. Dentro de esta parte fija habría este factor necesidad, que es el que nosotros calculamos, el que nosotros revisamos, y luego habría un factor de dispersión, que tiene que ver con si el área donde está ese equipo es más o menos dispersa. El factor de necesidad, que es el que nosotros hemos calculado, si os fijáis, es el que introduce el indicador socioeconómico compuesto. Y quizá la innovación que nosotros incluimos en la fórmula es que nosotros lo que vamos a hacer es pagar por necesidad estimada. Es decir, lo que hacemos es comparar la complejidad de un territorio, o sea, la necesidad, la complejidad por población asignada atendida, que es lo que nosotros consideramos necesidad, con variables de estructura demográfica y el indicador socioeconómico compuesto. Y esto nos permite, una vez sabemos qué relación existe entre qué tal compleja es esa zona y qué tal es socioeconómicamente, nos permite obtener unos coeficientes que luego aplicamos a todas las zonas. Esto que puede parecer muy complicado, se hace así para que diferentes formas de codificar la complejidad clínica no afecten al financiamiento de los equipos de atención primaria, sino que sean las características del territorio, sean puramente las características del territorio las que determinen qué recibe cada equipo de atención primaria. O sea, cuál es el nivel de riqueza y cuál es la estructura socioeconómica. Y, bueno, esto es el modelo y ya estoy acabando. ¿Con qué nos ha ayudado el indicador? Bueno, nos ha ayudado lo que decía antes, aportar objetividad y equidad a la asignación de recursos. Hemos podido incluir variables de renda, ha habido un tema discutido, que es el hecho de que no hemos utilizado la tasa de desempleo y aún así funciona bien, que hemos utilizado fuentes alternativas a las censales, pero cuidado que en ambientes rurales nos funciona peor que en ambientes urbanos, aún. O sea, esto es verdad. Tenemos que mejorar, tenemos que incluir indicadores que hagan un mejor reflejo de la privación en ambientes rurales. Y luego, otro problema que tiene este indicador es que funciona mal o bastante mal en zonas que son pobres, pero muy jóvenes. Porque las zonas que son pobres con gente muy joven hacen una utilización baja de servicios, pero ahí tienes que hacer comunitario. Entonces, si tú te fijas solo en la complejidad en la utilización de servicios, te estás equivocando. O sea, esto funciona bien en según qué zonas, pero en las otras se tiene que vigilar mucho y se tiene que complementar. Esto nosotros ya lo dijimos, es una debilidad que tiene, con lo cual todo el mundo está avisado. Y bueno, esto salió en la prensa y la alegría para nosotros es que a partir de esto se acabó acordando una sobrefinanciación de la atención primaria de 65 millones más, millones de euros más para los equipos más pobres, lo cual fue una alegría para los que hicimos el proyecto. Y ya está. Gracias. Gracias. Gracias.